Informativos UMH Buenas tardes, buena vesperada, bienvenidos y bienvenidas a los informativos de Radio UMH. Hoy, lunes 20 de junio de 2022, es la una de la tarde y vamos a repasar toda la actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Vamos con el sumario. En el informativo de hoy hablamos con el vicerrector de Estudiantes y Coordinación, José Juan López Espín, acerca de la apertura del plazo de preinscripción para los grados de la UMH. El grado en Medicina realiza la entrega de los premios MediPills. La UMH participa en un estudio sobre las migraciones masivas de aves por el Sáhara. Profesorado de la UMH participa en la primera edición de la jornada Elche Solar. Y como cada lunes tenemos la sección Cultura a cargo de la técnica de la Oficina de Cultura, Igualdad y Diversidad y de la Oficina de Llengües Matilde Baño. Hasta aquí el sumario. Soy Elba Penadez. Saludos de parte de Sara Rodríguez y Jonathan Jiménez a los controles técnicos y de todo el equipo del Servicio de Comunicación que son los que hacen posible este programa. Empezamos. El estudiantado que cumpla los requisitos académicos correspondientes y quiera acceder a las enseñanzas universitarias de grado impartidas en la Universidad Miguel Hernández de Elche, deben solicitar su admisión en las mismas a través del proceso de preinscripción a los grados. Para ello, hablamos con el vicerector de Estudiantes y Coordinación de la UMH, José Juan López Espín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cuáles son los requisitos académicos para poder realizar la preinscripción a un grado universitario? Bueno, pues las formas de entrar a la universidad para hacer la preinscripción, como bien has dicho, son fáciles, es a través de la forma estándar, ¿no?, que es con las PAO, con la selectividad, con la BAO, perdón. Es decir, a través de bachiller o un módulo superior, ¿no?, la antigua formación profesional. Pero además también hay otra forma de entrar, que son con las pruebas para mayores, mayores de 25, mayores de 40. Entonces, a través de todos esos accesos, pues uno se ve capacitado para hacer la preinscripción en cualquiera de las situaciones en las que disponga y ya, pues, concursar con la nota de corte, dependiendo de la modalidad que venga, ¿no? Cada una de ellas tiene una nota de corte diferente. Genial. Y muy importante saber cuál es el calendario de preinscripción. Bueno, la preinscripción se abre hoy. Se abre hoy. Porque hoy, bueno, como bien saber, se hicimos la selectividad ya hace unos días y, bueno, dimos las notas y se abre la preinscripción y durará hasta el 8 de julio. Creo recordar a las 2 de la tarde se cierra el formulario. Por lo tanto, pues nada, animo a todo el mundo para prescribirse las titulaciones que, en fin, que más les guste. Y, bueno, interesados que quieran consultar información, ¿a través de qué página web lo pueden realizar? Nosotros tenemos toda la información en la web futuroestudiante.ms.es. Ahí también habrá el link a las notas de lo que es las carreras que han sido seleccionadas, ¿no? La preinscripción. Y también hay información de todo tipo. Porque hay que recordar que, bueno, es una decisión bastante importante la carrera a realizar, ¿no? Digamos que tu vida entera depende, el resto de tu vida depende mayoritariamente de la decisión que tomes ahora. Puede parecer tontería, pero no lo es. Porque te cambia, pues, tu vida laboral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, es bueno saber que en esa web se dispone toda la información de todas las titulaciones de la UMH, vídeos, texto en general, en fin, todo. Y con eso, pues, se puede tomar una decisión más acorde a los gustos y inquietudes del estudiante en sí. Así es que yo animo a la gente a entrar ya y a conocer, pues, las distintas titulaciones que uno puede tener duda y a partir de ahí, pues, tomar una decisión, creo, que más acertada. Nada, pues, perfecto. José Juan López Espín, vicerector de Estudiantes y Coordinación de la UMH. Gracias una vez más por su tiempo. Nada, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. La UMH entrega a estudiantes del grado en Medicina los premios MediPills. A la noticia, Jonathan Jiménez. Estudiantes de primero del grado en Medicina de la Universidad Miguel Hernández han realizado vídeos cortos divulgativos de tres a cuatro minutos de duración, denominados MediPills, sobre disecciones del miembro superior dentro de las actividades de la asignatura anatomiados. La entrega de premios de esta iniciativa, impulsada por la profesora de la UMH, Raquel García López, se ha celebrado en el Salón de Actos del Edificio Severo Ochoa del campus de San Juan de Alacant. Los galardones han consistido en la entrega de tres libros, de las editoriales El Sevier y Panamericana. Este proyecto está patrocinado por el Vicerrectorado de Estudios, la Facultad de Medicina y el Departamento de Histología y Anatomía de la UMH. Y en el mismo colaboran la editorial El Viser y Panamericana. Un estudio en el que participa la UMH revela los secretos de las migraciones masivas de aves por el Sáhara. Da más detalles, Sara Rodríguez. Un equipo de investigadores del área de ecología de la UMH y de la Estación Biológica de Doñana Césic han publicado en la revista Nature Ecology and Evolution un estudio sobre las aves migratorias. La investigación concluye que las decisiones de Milano Negro para iniciar la migración desde la península ibérica hacia África Occidental dependen de la presión barométrica, probablemente al pronosticar cambios en las condiciones del viento y tormentas de arena. Los investigadores encontraron que los patrones de migración cambian con la edad de estos seres vivos, ya que, por ejemplo, las aves adultas son más capaces que los individuos jóvenes de explotar de manera adaptativa la deriva del viento. El investigador distinguido del Departamento de Biología Aplicada de la UMH por el programa CIDEGEN-PLAN-GENT de la Generalitat Valenciana y uno de los autores del estudio, Jomar Magalaes, ha explicado que el proyecto ha sido posible debido a un intensivo esfuerzo de campo para la instalación de emisores GPS en 90 aves. Profesorado de la UMH participa en la primera jornada Elche Solar, titulada La energía solar fotovoltaica ilumina el futuro de Elche. De nuevo, Jonathan Jiménez. Convertir Elche en un referente en el desarrollo de energía solar fotovoltaica es uno de los objetivos de la primera jornada Elche Solar, titulada La energía solar fotovoltaica ilumina el futuro de Elche. La jornada ha estado organizada por la empresa de Mesol, en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche y tendrá lugar mañana martes 21 de junio en el Centro de Congresos Ciudad de Elche. La inauguración correrá a cargo del gerente de Mesol y profesor del Área de Ingeniería Eléctrica de la UMH, Demetrio López, así como del concejal de eficiencia energética, Felipe Sánchez. Durante la sesión, además de Demetrio López, el profesor del Área de Ingeniería Eléctrica de la UMH, Sergio Valero, participará en una mesa de expertos. El objetivo de la jornada es crear un foro donde se debatan e intercambien ideas para facilitar el futuro desarrollo del término municipal y licitano con base en una energía limpia y bajo coste. I avui, com cada dilluns, repassem l'agenda cultural d'aquesta setmana a la UMH. Avui ho farem amb la tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat de la UMH i l'Oficina de Llengües, Matilde Banyo, a qui saludem ja. Hola, bon dia, Elba, què tal? Quines opcions culturals tenim a la UMH? Què hi ha aquesta setmana? Doncs recordar-vos que a la Sala Universitas tenim la mostra d'Isabel Oliver, Discursos feministes, 1970-2022. I al mateix temps, la Sala Gris, en la primera planta, Context i Geografia Política del POP a Espanya. Amb dues exposicions estan comissariades per Isabel Tejeda i es troben a l'edifici Rectorat. I sobre cursos d'estiu, què tenim? Doncs ja tenim preparat tot un ventall de cursos d'estiu. Ja podeu visitar el nostre web i podeu matricular-vos, perquè ja està tot obert. Hi ha de totes les temàtiques possibles. Per exemple, creació de videojocs, docents des de zero, i se comença esta setmana. També, bueno, el dilluns de la setmana que ve comença, trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat. La setmana se duent, traducció audiovisual, el subtitulat, pensament crític, presa de decisions raonades, reptes actuals en agricultura i biotecnologia per a la producció d'aliments, comunicació gràfica digital. Es diu així, comunicació gràfica digital. Mamà, quiero dedicarme al dissenyo gráfico. O sigui, teniu totes les temàtiques possibles, Python, descobrint el llenguatge del cinema, cine i ciència, i ja està tot obert, perquè pugueu... Hi ha cursos també gratuïts, molt importants, perquè estan subvencionats. I també hi ha cursos que tenen matriculars reduïdes. Per tant, ànim i a matricular-vos. Molt bé, i sobre convocatòries per a l'estudiantat, tenim alguna d'interès? Ens queda oberta la convocatòria de treballs, de presentació de treballs fi de grau o fi de màster en València. I el termini de finalització és el 30 de setembre. D'acord, Mati, doncs moltes gràcies. Un plaer parlar amb tu i fins la setmana que ve. Al contrari, a vosaltres. Moltíssimes gràcies. Adéu. Finalitzamos hoy el informativo de Ràdio UMH. Pueden seguir toda la actualitat referente a la UMH en las redes sociales de la Universitat. Me despido de ustedes, pasen un buen día y hasta mañana. Sous-titrage Société Radio-Canada